... Mori estuvo perfectamente, sin ningún tipo de problema, ya todo superado. Bueno, sí, gracias a Dios, muy bien. Quiero agradecer a toda la guardia del Hospital Fioriti, también al doctor Venturino, que han hecho para conmigo. ¿Lo viste bien el partido hoy? Bueno, sí, más tranquilo que en mi casa, y creo que es un equipo que se le puede ganar y bien. Bueno, Hugo Mossel está al lado del Pizzutti, están dirigiendo como si fuese un programa, Hugo. Bueno, es una buena oportunidad, señor Pizzutti, porque creemos que tenemos la obligación, Robertel ganó el 13, entre ellas que desde el comienzo de la Copa, de esta larga maratón, en la que Racing cumplió todo un destacado desempeño, hemos estado al lado de ustedes, y en esta oportunidad queremos volcar toda nuestra fe, nuestro entusiasmo, darle todo nuestro aliento, para que esto que han hecho ustedes hasta hoy, que ha sido realmente importante, que nos enorgullece a todos, tenga una combinación feliz. De cualquier manera, lo hecho hasta hoy tiene que ser ya motivo de orgullo, no solo para ustedes, para los emprendizantes de Racing, sino para todos aquellos que aspiramos a que el fútbol sea un ejemplo de capacidad, y un ejemplo de voluntad. Por todo eso, muchas gracias, y mucha, mucha suerte mañana. Gracias, Monse, también le quiero agradecer a usted la gentileza de esta tarde, poder proporcionarnos acá, este, la sala privada para nosotros, para que el equipo vea el partido nuevamente, que siempre sirve de provecho, y siempre es una gran, este, se puede ver otra vez el partido, quiere decir que sirve de importancia para el equipo, que se puede corregir errores y defectos. Esta es la casa de ustedes, de hoy, y de atrás, ahora y para siempre. Sí, de parador y eso, Pipo. Gracias, bien amable. Yo se los abro a ustedes porque hay alguien que vio un partido con un criterio muy, pero muy, muy especial, tal vez como nunca. Chavay. ¿Qué tal? Bueno, este va a ser una tarea realmente muy difícil marcar a Johnson, ¿no? A través de lo visto en el otro partido. Pero ya estudiaremos con el maestro cómo pararlo. Vamos a ver esta noche. ¿Le gusta más esperarlo o ir a buscarlo? Bueno, a mí, la verdad, me gustaría trabarlo en el arranque. Si alguien me tapa la espalda, vamos a ver. Si alguien tapa la espalda y a la raya, ¿no? Gracias, Chavay. Mori, mucha suerte. Y mucha suerte, Pichote, mañana. Gracias.